¡Ay, no te enamores! No, que no me estoy enamorando. ¿Por qué haces eso? Que no, por mi vida, que no. Las vacaciones pasadas se estacionó sin coger. Aquí es hashtag sin enamorarse. No, sin enamorarse. Sin enamorarse. Y esta vez que ya cogió, no mames, se va a casar, güey. Ya no me estoy enamorando, somos buenos brothers. ¿Quién sabe con los gustos de Jay? Tal vez sí se termine enamorando. Bueno, ¿nos vamos a dar otro shot o no? Sí. Eso. Obvio. Eso. Hoy te vamos a sacar la verdad. ¿De qué? Algo tienes que decir. No. A mí no. Me pueden sacar todo menos la verdad, güey. Dijo que no le pueden sacar la verdad. O sea, nos miente siempre. Eso dice, ¿no? O sea... No, güey. ¿De qué les voy a mentir? De todo, güey. ¿De qué, güey? No sé. ¿De qué quieres que les mientas? Te voy a ser sincera contigo porque me voy a decir las cosas a la cara. Siendo que no eres 100% sincera, 100% real. ¿Con quién? Con todo. Es que aquí ya huele a pelea de gallos en Palenque. Y todo por J.Cole. Pues no, o sea, realmente no le quiero caer bien. O sea, a nadie, no, tampoco les quiero caer mal, pero pues yo sé como soy. Me está emitiendo la cara, o sea, que tengo cara de que era idiota. Te he escuchado algunas veces como que te contradicen en algunas cosas, como que dice algo después, otra cosa. No me gusta la gente así. Súper disfruto que la gente se sienta incómoda con mi presencia, es lo que más me gusta. Mira, yo he tenido novios y yo sé que soy un panqueque celestino o un crème brûlée. Nacha, ni siquiera es un crème brûlée, Nacha es el caviar de Acapulco short. Y está bien que a veces los hombres vayan a probar las papas fritas de la calle, porque quieren darse un gusto así para recordar lo que es bueno. A final de cuentas, a mí me la metió delicioso, como a ella nunca le va a pasar. Bueno, pues otro shot, ¿no? Pero fue poquito, la maldice, como dos besitos. ¿Por qué no se para vos? Lo siento. Pues será que... No se te para el rifle, ¿eh? Chilen, no te pasa el aire y se te pone dura. ¿Quién quedó? Regresó. Pues bueno, vamos a ver si esta vez viene ya reivindicado. Es el tipo de vato que yo estaba esperando toda mi fucking vida. Ese cabrón está raro. Es más bien como más mitad hombre, mitad oso y mitad cerdo. Sí, yo se voy a dar más felices. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Si vas a vibrar, que sea conmigo. Ya llegó su bella, pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanecí aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de nadie. No te hagas, sé que querés ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.